Señora de Zulimar No se vaya a equivocar porque mi burrito muerde Arre burro yo animal, arre burro yo animal Ya llegamos al paraje cansados de caminar Ya llegamos al paraje cansados de caminar Señora mares un burro aunque sea con Chinepal Señora mares un burro aunque sea con Chinepal Que todas las noches viene a comerse el mixtamal Que todas las noches viene a comerse el mixtamal Arre burro yo animal, arre burro yo animal Ya llegamos al paraje cansados de caminar Ya llegamos al paraje cansados de caminar Señora le vendo un burro del barrio del Parotal Señora le vendo un burro del barrio del Parotal Que al lado de la Garrocha tiene el fierro de Pascual Que al lado de la Garrocha tiene el fierro de Pascual Arre burro yo animal, arre burro yo animal Ya llegamos al paraje cansados de caminar Ya llegamos al paraje cansados de caminar Señores este burrito terminó de rebuznar Señores este burrito terminó de rebuznar Ahora vamos a seguirle bailando sin descansar Ahora vamos a seguirle bailando sin descansar Arre burro yo animal, arre burro yo animal Ya llegamos al paraje cansados de caminar Ya llegamos al paraje cansados de caminar Arre burro yo animal, arre burro yo animal, arre burro yo animal Arre burro yo animal, arre burro yo animal, arre burro yo animal Así llegamos al paraje cansados de caminar Gracias por ver el video.